Buenos días, estoy feliz no pretendía grabar pero este domingo es un día muy especial es San Valentín o otro año más sin pareja y quería grabaros porque el otro día me pedisteis como me hacía el eyeliner y todo también así que quería grabaros un poco mi rutina de maquillaje así que por qué no un get ready with me for no valentine's day porque ojalá tuviera una cita solo para poder arreglarme como si saliera de fiesta y en realidad pasar la noche abrazada a alguien pero no hay cita así que me veréis a mí delirando un poco preparándome mientras pues para estar por casa porque es lo que voy a hacer hoy maquillaje, vestirme como si tuviera una hipotética cita y ya está, es que hoy he recibido algún que otro mensaje súper bonito Clara, dame ideas para San Valentín para regalar a mi novio y yo, bueno, es que nunca he tenido novio, ¿sabes? no sé este top es de subduet me flipa o sea, me hace como un buen pecho los pantalones de tiro medio-bajo también son de subduet se nota que el otro día fui a la tienda es bastante tarde son las 4 pico en plan no es por la mañana que podría haber aprovechado de maquillarme ya por la mañana y así pues hacer algo productivo con mi vida pero no lo aprovecharé para unos tiktoks ya me he duchado y todo así que voy limpia y os enseño qué productos utilizo últimamente también vale, os enseño un poco los productos que utilizo yo para todo tema ducha aunque os lo muestro siempre por stories tengo un destacado de self-care y todo y voy cambiando las cosas en plan depende de la época pero bueno para el cuerpo utilizo esto que es el aceite de ducha de almendra de Occitan va súper bien y también o sea primero esto después esto y después algunos días me exfolio las piernas y el cuerpo con este exfoliante de café de Frank Body y me pongo este tónico de hierbas y extractos de plantas distintas de Clarins que es como para reafirmar suavizar y toda la piel y después para el cuerpo utilizo esta crema que es como la mitiquísima mitiquísima de Kierks del cuerpo después para el pelo estoy utilizando esta mascarilla de aquí o mascarilla de aceite de coco o sea aceite de coco puro vaya después este shampoo por ahora voy cambiando porque no quiero que mi pelo se adapte a un shampoo y este acondicionador que es como de la misma gama siempre que cambio de shampoo cambio también de acondicionador y ya estaría y después también en Zara Home cogí estas cajas que son muy Pinterest Vibes Check y tengo aquí pues el maquillaje que utilizo diario vale en plan las cosas que utilizo al día a día el otro lo tengo guardado así que vámonos a maquillarnos ¿eh Petita? ¿tú vols? ¿tú vols? quería deciros que es como si hubiera salido de la lucha me he puesto ropa básicamente para no aparecer de alguna en el vídeo pero no me he puesto nada solo me he lavado la cara así que voy a hacer todo lo que hago pues al salir de la lucha primero de todo para una cita súper importante de sudorante porque os digo yo que no queréis oler mal y más y termináis la noche bien no queréis acabar y oler más así que listo delante ahora me he puesto más pero normalmente me pongo uno que os recomiendo por insta que es de nude care que es como una cremita que no hueles nada y no te lo tienes que poner cada día pero bueno por si acaso por una cita nos lo vamos a ver serum ¿vale? para la cara porque ya me he lavado toda la cara este es de Filorga que se llama Age Purify Intensive es de la nueva colección que han sacado para arrugas imperfecciones y para evitar el acné de la mascarilla así que top el serum recordad siempre va antes de la crema no sabemos el orden de ponernos las cosas normalmente es desmaquillar lavar cara después tónico o si te toca el exfoliante pues antes el exfoliante después tónico el serum contorno de ojos y cremita ¿vale? así que ya tenemos el serum después el contorno de ojos este Filorga es como el mejor se llama OptinEyes así evitaréis ojeras este color feo que se pone aquí como morado patas de gallo arrugas todo eso y el contorno de ojos siempre es de fuera adentro me lo enseñan en un evento y la verdad es que tiene toda la lógica porque aquí tenemos los conductos así que se va por aquí que claro normalmente el resto de la cara es hacia afuera por el efecto lifting y después de crema utilizo esta de Clinique que es la Monster Surge Intense me va genial o sea este ya creo que es el segundo pote en unos meses me encanta me encanta hidrata un montón ya sabéis mirad como se me pone a mí de mal si no me cuido la cara así que os recomiendo mucho 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 este producto vale ya tendríamos la cara bien preparada y ready vamos a maquillarnos ahora que ya tenemos la piel hidratada pero primero de todo le voy a poner carmes para los labios y más claro si tenéis una cita eso es que los vais a utilizar así que echaros mucha mucha crema para los labios balsa vaselina ah y sobre todo yo ya me he lavado los dientes pero si vais a una cita lavamos los dientes importante cositas pues yo utilizo esta base de milk o la base de burn minerals es como no tan heavy pero bueno ya que representa ser una cita y tal pues vamos a ponernos esta va súper bien es en barra así que hago así bien fácil para tapar los granos y las manchas y esas cosas y vamos a difuminar con esta brocha de aquí que es de cebolla la verdad es que es una base que me encanta porque se adapta un montón como a tu color de piel no parece que lleves una base que cubra tanto y la verdad es que sí que cubre mucha cosa y muy bien pues nada ahora os voy a hablar un poco también del amor porque yo normalmente me maquillo con música pero youtube no me deja por el copyright así que os voy a hablar un poco a vosotros temas amoreles llevo toda la vida soltera nunca he tenido novio mi novia vale esto es el corrector de Maybelline que es el mítico el borrador de esponja que es pues para las ojeras y y eso pues siempre he sido un alma libre y además era la típica persona que cuando estaba quedando con alguien y notaba que la situación se estaba poniendo el rollo intensa rollo uy esto va para serio me rajaba porque me daba miedo ahora me he cambiado no sé di como un cambio en diciembre y dije no más tíos no más pasarlo mal hazte valer clara eres una persona decente porque yo dejaba que me tratasen mal ¿sabes? todos los tíos con los que estaba no mal porque no sea nadie me ha tratado mal pero el rollo que yo fuera no es que detrás tampoco como que no me hacían no me valoraban ¿sabes? y al no valorarme yo tampoco me valoraba y así en bucle y eso no puede ser no puede ser después los polvos de Hoola de Benefit para dar ese efecto bronzer de estamos en las mamas pero en realidad estamos en Madrid y no se puede salir así que un poquito de bronzer aunque no me puedo quejar porque estoy bastante morena y real me lo esparzo por toda la cara como si el moreno fuera natural y veis queda la piel como súper bien con la base de Milk nos hemos puesto súper morena y vamos a broncearnos un poco también el cuerpecito a no ser que lleváis cuello alto también echamos un poco por el cuello con una brocha un poquito más finita vamos a hacer un poco de contouring y vamos a marcar más la mandíbula porque es algo que me gusta adelgaza la cara tiene un punto seductor hostia puta estoy mal vale cogemos y aquí hacemos lo típico de un poquito de contouring y después como no tenemos suficiente solo con contornearnos por el lado vamos a ponernos también aquí también por los lados de la nariz para hacerla como un poquito más pequeña creo que la luz es mejor así como me estoy maquillando con la luz amarilla esa y se vea mejor así vamos a continuar así o voy a poner vale soy una mala youtuber o he perdido práctica una de las dos o las dos y voy a continuar así porque obviamente la luz es mucho mejor y nada ya tenemos la base el contouring y vamos a ponernos coloretes porque coloretes colorete porque es una cosa que hace como que seas una persona más dulce y más cute y yo utilizo este de NARS que me encanta se llama orgasm así que bueno por todo todo para la noche y después que humor tengo cogemos esta brocha que también es de Zoeva y ponemos en los cheekbones que básicamente son desmofletes mucho mucho ya le ponemos mucho este es como muy suave después tengo uno que es de Milk que es en barra que es como más rojito y con los dedos os lo podéis también poner pero este es como suave pero que os da como alegría y también me pongo en la nariz porque queda como el toque de cuando te pones morenita un poco quemadita en verano es que esta luz es mucho mejor y llevo medio video grabando con la otra luz también de NARS y cogemos aquí highlighter para la nariz el arco de cupido un poco aquí y debajo de las cejas y yo pues me pongo un poquito más de highlighter de este de Becca que es como una paleta de navidad del año pasado así pero que hay un montón y es como el mítico highlighter de Becca y me lo pongo pues también encima de el guía me cuesta para ser una bomba de purpura y con la brocha grande quito un poco todos los excesos queda bien queda bien vamos a por los ojos que también me pedisteis como me hacía el eyeliner bueno mil cosas yo utilizo normalmente estas dos paletas que son como súper naturales esta de Naked de Urban Decay y la soft glam de Anastasia y vamos a contornear el ojo yo cojo pues la sombra de Sunny High y contorneo porque yo como sabéis tengo los ojos medio asiáticos porque mi padre es de Malasia así que no tengo como mucha profundidad en el ojo y contornearlo un poco me da como esa profundidad que a veces me falta porque no tengo la cuenca de persona occidental pero tampoco tengo la cuenca de persona occidental vale hemos contorneado y veis como marca mucho más la mirada en plan ahora te fijas mucho más en los ojos que no otra cosa y por ejemplo si vuestra tita no es comiendo tenéis que estar con la mascarilla pues a resaltar los ojos pongo un color más oscuro por ejemplo el drip en el final lo voy difuminando un poco yo por los colores en plan de mi piel de mi ojo y de mi pelo me gusta ponerme sombras oscuritas pero es normal que si por ejemplo sois rubias o muy blanquitas o así no os pongáis sombras tan oscuras sabéis y es que soy muy morena de piel total que después vamos a probar lo que me hago yo y es que cojo de esta paleta que la tengo hecha un asco me cojo el negro que se llama no es así que no tiene mucho vestirio con esta brocha más plana me hago como efecto eyeliner como si fuera un eyeliner a veces he visto que hay gente que se ayuda en plan de pues hace así y para que la sombra no caiga así y bien o sea la mayoría de las veces lo hago pero es que nunca lo había grabado y tenéis como este efecto de eyeliner que para mí da una mirada en plan de agárrame ¿sabes? estoy estoy mal no como una mirada más suave un puntito yo tengo dos eyeliners el líquido que es de Maybelline queda súper bien es el hiper easy y el cajal black de clinic hoy voy a utilizar este porque es como el líquido es más arriesgado y para una cita pues yo voy diciendo para una cita pero es que no hay cita pero bueno a ver si suelo hacer el rabillo porque yo no me lo tiro para adentro ¿sabéis? solo hago como la parte exterior y me decís que parezca una fara o una que es que yo no sé si me hago bien el eyeliner pero bueno a mí me gusta como me queda así que me lo continúo haciendo así pero yo no sé si es como se hace no soy una experta de make up pero yo os intento dar mis consejos y me encanta como veis mi ojo no tiene cuenca porque es asiático entonces es un poco difícil pero bueno se puede y se intenta bueno y el eyeliner no sé si ya habéis de como me lo he hecho porque me he acercado muchísimo al espejo porque me hiciste acostar mil concentrada y con mucha confianza en plan no la voy a cagar porque yo creo que el eyeliner demuestra si eres seguro contigo misma si vas en plan dudoso la vas a cagar mi favorito favoritísimo de mascara de pestañas es esta de Clinique que es la high impact waterproof mascara mascara es increíble waterproof porque yo siempre me estoy tocando los ojos que si lloro que si me refriego lo que sea no se va así que perfecto y nada pues me pongo mucha 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 porque me cambia literal los ojos ¿estáis viendo? no la diferencia o sea esto con una capa yo no salgo de casa sin mascarilla si si que es algo porque me gustó con easy maquillaje pero o sea increíble increíble wow it's a game changer es muy heavy esto habéis visto el cambio ¿no? que puto heavy es que en la cámara lo veo como más vamos bien vamos bien después cejas no me las hago en plan no me las suelo pintar últimamente porque me gusta el look natural y como ya voy super maquillada de ojos pues no quiero como forzarlo en las cejas y utilizo esto que es el 24 hour brow setter de Benefit porque como habéis visto en la intro que lo he visto tengo como la ceja está bajada porque se me baja se me como parte y se me hace una calvitia y lo odio así que vamos a fijarlo y me las tiro todas hacia arriba porque cuando voy a depilarlas ya pues hago que me corten o me lo corto yo porque últimamente me las he hecho yo vamos a por pintalabios este es de MAC es como mi favorite de toda la vida literal llevo como cuatro años utilizando es el Spirit y después el Gloss Bomb de Fenty Beauty este es el que tiene color también tengo el transparente pero bueno hoy vamos a apostar por este labios irresistibles y para que esto no se quite ¿vale? para que nos dure todas las citas si es posible vamos a ponernos el fijador este de MAC también nos ayudará por si nos tenemos que poner la mascarilla habéis quedado en algún sitio o algo pues que no se os vaya tanto vale me he quitado la pinza y no os voy a mentir pero me veo guapa en plan me veo que me gusta el maquillaje que me he hecho últimamente no sé por qué pero me estoy peinando mucho con esto desde que me he cortado el pelo vale ya sabéis que últimamente utilizo mucho el eye wrap de Dyson sabéis que como que me lo ondulo ¿no? un poco la parte de esta así que os voy a enseñar vale como veis no lo hago para rizarme lo ni nada pero sí que le aporta como un poquito de volumen y además con esta laca que no es laca es como spray de secado de vela o vela que no sé nunca como pronunciarlo vamos a hacer un poco más así que no da efecto laca en plan como súper es normal pero aporta volumen así que ahora ya parecimos un poco voluminosas y vamos a por el outfit estoy contenta porque está quedando bien lo peor que puede pasar en un vídeo es hacer un vídeo de maquillaje o outfit o algo así y que no esté quedando bien y el otro día me compré un vestido que no sé cuando lo voy a usar pero me gustó en Brandy Melville así que es perfecto para la ocasión pues si tenéis algún plan así más chill en plan que no os diera comer o algún sitio arreglado pues no es para vosotros este vídeo porque este maquillaje es too much pero bueno os quería enseñar este outfit que los pantalones bajos de estos son monísimos son de Subduet que eran ideales y este top también es de Subduet es que me encanta me encanta parecí seductivas si tenéis alguna cita así informal pero chill en plan os podéis poner una sudadera encima y no os voy a enterar yo la opción que escogí y me pongo perfume y es mejor que os lo pongáis aquí detrás por si caen besos en el cuello lo que sea y aquí y hacéis un poco así y ya está y nada en la vida si vas ve con todo así que me he puesto lo que yo creo que es irpivor porque no se puede decir y os voy a enseñar el outfit completo obviamente si vais a algún sitio de frío ponéis un jersey unas medias y un abrigo este sería el gran cambio para estar en casa pero vamos a fingir que tenemos una cita vale pues este es el vestido del cual me enamoré no tenía ningún vestido marrón y me encanta que caigan pues estas tiras de los lazos y creo que eso pues que me hace buen cuerpo y me resalta así que para una cita estaría muy top y estas botas o sea el vestido es de brandy melville y las botas son de paloma wool blancas para no ponerme taconcitos o algo así como demasiado clásico y algo pues darle un punto más arriesgado y pues poneros un jersey negro y blanco o lo que sea encima ay me encanta me encanta mi vestido para mano eh y bueno pues el make up así como intensito para son valiente bueno tengo que decir que también estoy bastante proud del make up look la verdad voy a quedar con alguien ahora solo para aprovecharlo para decir ¿qué haces así? porque ya no y yo bueno pues he grabado una cita no cita ningún problema y ya está pues no sé ¿qué más? pues acordaos de ser buenas personas de si tenéis alguna cita pues pasároslo bien aunque no sea pues el amor de vuestra vida disfrutad mucho el día y la noche y todo lo que se pueda y que nada más acordaos de de eso que hay gente que no tiene San Valentín así que aprovechad el vuestro y eh nada pues eso ya estoy así preparada solo me falta el San Valentín o San Valentino espero que os haya gustado el vídeo me lo he pensado súper bien me voy a poner música y bailar un poco estas pintadas gracias a ustedes carmen Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!